Y vuelvo otra vez, con la diferencia musical, desde Gualaquís a Ecuador, Amazónico, Amazónico, Asi, 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 Escucha, que te importa si tomo, si yo vivo con mi plata, Yo no tengo a nadie, que nadie me controle, hace tiempo se acabó, ya lo nuestro ha terminado, Por culpa de tus celos, por tus celos absurdos, por culpa de tus celos, por tus celos absurdos. Siempre con Original, Ahora te veo llorar, ya no te humilles, ahora te veo sufrir, ya deja lamentar, Yo si te amaba, con todo el alma, por culpa de tus celos, lo nuestro ha terminado, Por culpa de tus celos, lo nuestro ha terminado. Que bonito es el amor, De saber perder y ganar, Escucha, escucha, El licor, En tu corazón, Como yo resiste, claros, ¿Qué te importa si tomo, si yo vivo con mi plata, Yo no tengo a nadie, que nadie me controle, Hace tiempo se acabó, Ya lo nuestro ha terminado, Por culpa de tus celos, por tus celos absurdos, Por culpa de tus celos, por tus celos absurdos. Ahora te veo llorar, ya no te humilles, Ahora te veo sufrir, ya deja lamentar, Yo si te amaba, con todo el alma, Por culpa de tus celos, Lo nuestro ha terminado, Por culpa de tus celos, Lo nuestro ha terminado. Desde Inaba Internacional, Siempre arriba, Siempre arriba, Con estilo original, Es rico en tu corazón, Para ti mi oriente, Para todos mis colegas, Es un teclado celico, Suéndale, suéndale, Como yo resiste, claritos, ¡Ay, no va! ¡Ay, no va!